Lo va a hacer Stride Royale, la número 9, atención, segundos apenas, arrancan las competidoras, la partida es mala para la número 3 Smirkosch, tiene problemas y se queda en la última colocación, salta Life Jump, la número 1 a tomar el primer lugar, ataca Miss Mom, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa, la lleva Stride Royale, en el cuarto se viene quedando la favorita Gentle Roller, mientras que la número 3 Smirkosch se ha quedado bastante lejos en la última colocación, la pelea es entre el 1, Life Jump y Miss Mom, cabeza a cabeza, en el tercero la expectativa y muy contenida Stride Royale, en el cuarto viene apareciendo a unos 5 cuerpos, la número 5 Gentle Roller, mientras que a unos 15 Smirkosch cierra el pelotón en el último lugar, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros decide Jairo Rendón y se va al primer lugar con Miss Mom, en el segundo queda Pescuezo Life Jump, en el tercero la lleva Stride Royale, en el cuarto la expectativa muy contenida, Gentle Roller con Chris Landero, mientras que la número 3 Smirkosch empieza a acercarse al lote, pero continúa en la última colocación, dominando el 2 mismón por fuera, por dentro, ataca Life Jump y trata de desplazarla y se van cabeza a cabeza nuevamente, en el tercero Stride Royale, en el cuarto ahí aparece la número 5, Gentle Roller, que no encuentra pase, mientras que Smirkosch trata de mejorar y se coloca ahora solamente 5 cuerpos, 48-4, el parcial para la media milla decide Rafael Hernández y va a buscar a Life Jump que está en punta, la número 1, Stride Royale pasó al segundo, allá viene la número 5, le lleva a Gentle Roller que consigue el pase y pasa al tercero, en el cuarto es Smirkosch, mientras que Miss Mom se ha quedado en la última colocación, 1-14-4, el parcial para los 6 furlones, Life Jump por dentro, Stride Royale y por fuera el 5, Gentle Roller corre mucho la número 5 y está desplazando y se viene al primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim para el 5, Gentle Roller pasó a la punta, se resiste por dentro Life Jump que trata de volver a la pelea, dominando Gentle Roller, ya se cruza un poco, dominando Gentle Roller, Life Jump queda segundo en el tercero Stride Royale, pero no puede perder Gentle Roller, con Chris Landero, ganó Gentle Roller, segundo en el 1 de Life Jump, tercero Stride Royale, cuarto para Smirkosch, última Miss Mom. ¡Gracias! ¡Gracias!